Dice que el wifi no funciona, ¿cierto? Así es, desde ayer en la noche está dando problemas. Tal vez el router es muy viejo. Déjeme darle un vistazo a ver qué sucede. Claro, véalo. Claro, este router es muy antiguo, ya no funciona bien. Ah, tendremos que cambiarlo. Sí, para estar seguros es mejor cambiarlo a uno nuevo. ¿Y no podría cambiármela por una esposa nueva? Adelante, búscate otra. Claro, van a ver la diferencia. Sí, instalación completa. Muchas gracias. ¿Cuánto es por el arreglo? Ah, no se preocupe, la instalación viene incluida. Ok, debo seguir trabajando. Buen día. Gracias por todo. Oh, ese es un buen servicio. No nos cobran gastos aparte y ahora tendremos internet. Espere ahí. Em, dígame, ¿tiene alguna duda? ¿Este router es así de grande? Claro, soporta velocidades de 4G y 5G con facilidad. Por eso necesita espacio extra. Claro, querida. Las calculadoras de hoy en día son gigantes comparadas con esto. No exageres. Parece una consola de videojuegos. ¿Consola? ¿De qué estás hablando, ruca malpensada? Luce como un router cualquiera. Sí, señora. A usted sí le gusta hacer bromas. Bueno, me tengo que retirar porque... Ya llegué. Hola, hijo. Pasa. Oh, papá. Sí te llegó la pies. ¿Pies? Oh, pies, pies. ¿Nos compramos un pies? Sí, sí. Así se llaman estos productos ahora. Pies. En inglés es Splash Speed. Tecnología de punta. Qué listo es su niño, ¿eh? ¿Cómo es que sabes su nombre? Ah, ah, ah. Lo aprendí en la escuela. ¿Y te enseñan acerca de routers? Sí, el otro día nos lo enseñaron en la clase de informática. ¿Por qué están tan nerviosos? Oye, mi amor, ¿no crees que el niño sabría estas cosas sobre el router? No hagas una telenovela sobre esto. ¡Qué dramática! Fue un gusto, pero igual tengo que irme. Sí, mami. Tengo hambre. Vamos a comer algo. Hola, hermano. Mira, hoy cambié el router de Internet. Pero el tamaño es absurdo. Dicen que se llama Pies. ¿Pies? ¿No es la consola de videojuegos? Así que es que... Oh, pero qué alegría, cuñadito. ¿Qué te pasa? Hola, ¿cómo estás? Yo, yo ando de maravilla. Justo acabo de cambiar el router que no me funcionaba. Su nombre es Pies. Ah, claro, Pies. Es el novedoso router. Flash Speed. Claro, esa marca. Sí, así es. Flash Compact, qué novedoso. Sí, 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 sí. Qué gran compra. Cuéntame la verdad. Oh, hermanita, estoy conduciendo ahora bien un túnel. En un mes más te llamo. Adiós. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ni siquiera tienes auto! Sean honestos. ¿Qué es todo esto? Tienen tres segundos. Tres. Dos. ¡Uno! Oye, vine porque se me olvidó la tarea de mate. Luego te la paso, pero vete a tu casa. ¡Chao! ¡Un PlayStation! ¡Y no es cualquier PlayStation! ¡Ay, siento que me orino de la emoción! Puedes soportar mi R y comando de voz, ¿cierto? ¿Diablos cómo se siente jugar en 4K? Tiene garantía de lag. Mi consola es una mierda al lado de esta. Esto confirma que los desadaptados como tú usan su dinero para comprar videojuegos, pero nunca pensé que un tarado como tú pudiera tener algo así. En fin, ¿puedo jugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!